Hola Iglesia, bienvenidos a un programa más aquí en The Breakdown. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de que estés con nosotros y súper emocionados por el día de hoy. Y una vez más te quiero invitar que nos acompañes cada domingo a la una de la tarde. Tenemos servicios afuera y muy pronto estaremos entrando a nuestro edificio para que estés aquí en el aire acondicionado y estemos todos contentos. Pero más que nada estoy muy emocionado por el día de hoy. Tengo aquí un súper equipo, una súper plática que vamos a tener. Y pues nada, quiero empezar a presentarlos. Y empezamos de este lado. Pastor, nos platica un poquito de su nombre, un poquito de su historia. ¿Quién es usted? Bueno, pues mi nombre es José Manuel Uribe, un pastor asistente de esta iglesia. Y verdaderamente es un privilegio de poder estar aquí, disfrutar este tiempo, esta mesita con un café, en esta charla, en esta plática. Y pues bueno, hay mucho que hablar, hay mucho que decir, pero me quiero reservar el tiempo para cuando tú nos hagas las preguntas, porque tengo mucho que dar de mi corazón, de todo lo que Dios ha hecho en este lugar. Muchas cosas que hemos visto hasta el día de hoy. Y créeme que esta plática me va a encantar, porque ya te vi, ya te vi la cara de que esto se va a poner bien bueno. Sí, no, estamos muy emocionados. Son súper, súper personas. Y gracias, qué bueno que también estén emocionados ustedes, pastora. Sí, estamos contentos de estar aquí, Paco. Gracias por la invitación. Mi nombre es Sonia Uribe y también soy una pastora asistente aquí en la iglesia Heart Revolution. Y ya tenemos nosotros aquí en la iglesia 16 años. Wow. 16 años. Súper. Sí, contentísimos. Sí, ¿cuánto años tiene su hijo? Acaba de cumplir 24. 24. Está chiquito. Llego de 8 años. Súper, saluditos al chico. Y de este lado, ¿a quién tenemos? Bueno, mi nombre es Fabián García Brown, voy a cumplir 28 años en dos semanas. Gracias, gracias por la invitación. Llevo en la iglesia tres años, llegué en marzo de 2017. Me mudé a los Estados Unidos en febrero de 2017, así que yo ya sabía que venía a esta iglesia. En cuanto me mudé, hice todo lo posible por llegar aquí. Cuando vine, no me quise ir, aquí seguimos. Sí, aquí estamos. ¿De dónde venías? De Tijuana. De Tijuana. De Tijuana toda la vida, 24 años viviendo en aquella bella ciudad, en la tierra prometida. De allá venimos todos, ¿no? Allá fui leche y miel, dicen. Allá fui leche y miel. Y tacos. Tacos de miel. Tacos de adobada. Tacos de leche. ¿Ustedes de aquí son? ¿De aquí? ¿De dónde vienen? En el caso mío, yo soy de la ciudad de Ensenada. 100% bien mexicano. Sí. Tacos de pescado. Sí, tacos de pescado. Y de asada y de adobada. Pero mi esposa es de acá, pero yo soy de allá y hacemos una buena mezcla en lo que es mexicano y americano, tú sabes, ¿no? Así es que aquí estamos con todo. Lo de El Pocho. Así somos. Aquí estamos todos los que nos cruzamos. Aquí estamos entre tacos y hamburguesa, pero estamos. Pues el tema de hoy, el pastor Apericó un súper mensaje. Se llama Planea ser plantado. Está súper interesante. Y me encanta porque me encantan los mensajes que tienen muchas analogías, como estabas hablando en las series de los planos. Muchas analogías con casas, construir, arquitectos. Y pues esta especialmente, analogías con árboles y ser plantado. Me encantó. Tengo muchísimas notas. No estoy seguro que vamos a llegar a todas. Pero para empezar, les quería preguntar una preguntita. A ver, empezamos por Fabián. Aquí una preguntita. Si pudiera ser un árbol y ser plantado en algún lugar del mundo, ¿dónde te gustaría estar plantado ya para toda la vida, por los próximos 500 años? ¡Wow! ¡Wow! Esa es una súper pregunta. Tuve una experiencia súper buena. Hace unos años tuve la fortuna en Dios de viajar a Chile para estudiar el último semestre en la Facultad de Derecho. Y viví en la ciudad de Valparaíso, ciudad cultural hermosa, al lado de Viña del Mar, entre cultural y cosmopolita. Así que amo mi país, amo este país, pero esa experiencia fue única. Así que yo creo que si fuera un árbol, sería un árbol de mangos, porque me encantan los mangos, plantado en Valparaíso. Y Valparaíso, dices entre cultural y cómo se mira, ¿es mucho terreno abierto, mucha ciudad? Haz de cuenta que es súper, súper colorido. Todos los edificios están pintados intencionalmente de un color distinto, hay murales en toda la ciudad, la cultura es urbana, hay muchos extranjeros, muchos estudiantes, lo que menos hay son chilenos. Claro, eso sí. Entonces, está genial. Ahí estarías. Ahí estaría. Pues nos vamos a una postal del mango. Nos vamos a un mango. A ver, y de este lado a Pasto José Manuel, ¿en qué lugar le gustaría estar plantado? Pues mira, mientras que sea la tierra buena, yo creo que donde sea. Sé que si un árbol, bueno, un árbol nunca escoge donde ser plantado, pero donde se ponga y donde se crea que sea buena tierra para dar fruto, yo quiero estar en donde sea. De ahí salimos. De ahí salimos. Entonces, créeme que si por ciudades o por lugares y por todo esto, bueno, para mí México es mi tierra favorita para ser plantado, si lo vemos literalmente. Pero donde dé buen fruto la tierra, que tenga abono, que esté preparada y todo eso, donde sea. Súper. Y Pasto Sonia, ya sé que ella tiene la respuesta, pero te la voy a cambiar. A ver, cambiamola. Te voy a cambiar la pregunta. Cámbiamola. Si pudiera ser un árbol frutal, ¿qué fruta serías? A mí me gustaría ser un limón. Oh, wow. Amo los limones. ¿Verde, amarillo? Amarillo. Amarillo. Sí, me encantan los limones. ¿Por qué nomás? Me gustan, me gustan los cítricos. El sabor. Sí, naranja o limón, algún cítrico o mandarina, me encantan. Y no me preguntaste dónde, pero me encantaría, ya lo tenía pensado, en el Valle de Guadalupe. Sí, ahí cuando recién nos mudamos de Los Ángeles a México, fue el Valle de Guadalupe. Ahí vivía mi nana y mi tata y me encantaba jugar ahí. Y precisamente los árboles de limón y las parras de las uvas, todo eso me trae muy buena memoria. Entonces siempre pienso, ahorita que dijiste eso, dije, el Valle de Guadalupe. Ahí mismo. Ahí mismo. No, ahí el Valle de Guadalupe es la tierra de los fotógrafos artesanales. Ahí se la viven, todas las bodas, todos los eventos. Está muy bonito. Están ahí, está muy bonito. Oye Paco, pero yo creo que cuando tú le hiciste la pregunta a ella, en tu mente pasó que, ah, bueno, a degustarle ser plantada y dar un fruto que se llame fresa, me imagino. No se te vio. Eso nos cruzó la mente un segundo y nos cayó de sorpresa que era limón, totalmente opuesto. Muy bien, muy bien. Me encanta cítrico. Cítrico, pero fresa está bien rica. No, la fresa es, no, ya no se me olvidó. Vamos a empezar con el versículo del sermón, Salmo 1, 3. Y me encanta como Pastor Abe lo hace, que agarra un versículo corto y lo rompe todo perfectamente. Y yo la verdad, todas esas notas que no vamos a llegar, pero súper, súper sermón. Salmo 1, 3 dice, son como árboles plantados junto al río, dando frutos en todas las estaciones, sus hijos, sus hojas nunca se marchitan y prosperarán en todo lo que hacen. ¡Wow! Entonces me encantó, me encantó ese sermón, especialmente, verdad, porque hablamos de ser semilla, que nosotros somos la semilla que va a ser plantada y Dios es el río. Dios es el río donde tenemos que crecer. Y más que nada quiero empezar a preguntarles, porque él hablaba de ser plantados y cómo hay esa diferencia entre ser plantado y ser enterrado, ¿verdad? Entonces quiero preguntarles, han tenido una temporada ustedes que han estado bajo tierra. Antes de entrar a ser plantado o enterrado, ¿cuál ha sido tu temporada que ha estado bajo tierra? Porque yo creo que todos hemos pasado por esos tiempos, donde hay tierra, donde hay oscuridad, donde hay poca luz, pocas amistades. ¿Cuál han sido sus experiencias bajo tierra? ¿Tendrás alguna, Fabián? Sí, pues, si me permiten. En cuanto me mudé aquí, a los Estados Unidos, dije, cambiar completamente. Y pues, mi carrera no se puede ejercer de los dos lados de la frontera. No puedes ser abogado aquí y allá, sí puedes y estudias en ambas partes. Pero el título no funciona aquí. Entonces, aquí yo me vine sin saber tres palabras en inglés. O sea, me sabía el one, two, three, coffee and donuts y un, dos, tres, tamarindo y para le contar. Entonces, fue muy difícil empezar de nuevo. ¿Ya tenías tu carrera hecha allá? Ya, ya, recién terminado. Y entonces, yo venía con un ego de, oh, yo ya soy el licenciado. No, ábrame las puertas en todas partes, la oficina, el escritorio es mío. Pero Dios tenía un plan diferente. Entonces, me mandaron a trabajar a los barcos, a los barcos de la Navy, aquí en Bayfront, a reparar los barcos de la Navy. Y yo me veía, choque cultural, choque total de todo. Yo era el niño bonito en la oficina, de las hojas de papel, de estar teclando todo el día, el aire acondicionado. Traje. Traje. Y en ese lugar, para mí, en un principio dije, Dios mío, me enterraste, me mataste, literal, me mandaste a lo peor. En lo sucio, manchado todo el día, sudoroso todo el día. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí, Dios mío? O sea, de verdad, vine siguiéndote. De verdad, esto es lo que tenías para mí. Señor, dices que de gloria en gloria, ve dónde estoy. Y de verdad, cuando dices enterrado, me lo recordaste porque los barcos tienen varios niveles. Y a veces me tocaba estar hasta abajo, enterrado en metal. Y decía, Dios mío, aquí que florece. O sea, ni mi sueño va a florecer aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero pues, bendito sea Dios, había un proceso y aquí estamos. Funcionó. Yo creo que vamos a regresar a ese tema. Ahí te sentías enterrado y yo creo que vamos a hablar de cuando saliste. Pero qué historia, ¿no? Cuando tienes tú un plan. Y especialmente estamos hablando de eso en las series de los planos. De hecho. Y muchas veces nosotros tenemos un plan, pero Dios tiene otro totalmente. Y esas experiencias que tenemos siempre nos cambian y nos forman. Súper, súper. Y de este lado, ¿han sentido ustedes alguna vez que han estado bajo tierra en oscuridad? Sí, en el caso mío, sí, claro, claro. Obviamente, sí, podría decir muchas historias como pareja, pero yo sé que ella también puede decir lo suyas. Pero obviamente, si sientes una diferencia en cuanto estás plantado o estar enterrado. En cuanto a estar enterrado y cuando estaba yo también escuchando el mensaje de Pastor Ray, se me venían a la mente muchas cosas porque obviamente sí llegan esos momentos en que dices, ¿por qué estoy aquí, Dios? ¿Por qué me permites esto? El por qué siempre se te viene a tu mente. Y ese momento de sentirte enterrado es como dices tú, Dios mío, o sea, ¿de veras voy a salir de esta? ¿Voy a salir algún día de esto? Y bueno, son muchas historias que te pudiera contar, pero obviamente lo más lindo de todo esto que yo puedo, que yo puedo como entender y aprender de todo esto como una enseñanza es de que sé que un día voy a salir de ahí, aunque sienta ese que esté como enterrado, que esté muerto, que esté en la oscuridad, en donde nadie te ve, en donde estás en tu momento difícil de tu vida. Pero sabes que hay una esperanza de que vas a mirar la luz y que cuando salga esa planta vas a poder florecer. Y no me quiero adelantar a eso, simplemente decirte que son más hermosos los momentos que pasan en ese tiempo que cuando ya salgo acá, porque ya aprendí. Y cuando florezco, digo, valió la pena. Yo creo que es la experiencia de uno, si entiendes, mucha gente no mira eso, pero cuando uno ya pasó por varias cosas, tú sabes que al estar enterrado es porque estás aprendiendo y estás recorriendo. Yo recuerdo muchas veces, Pastor Abe, dice que a él cuando le llegan las tormentas, él se pone bien contento, porque siempre sabe que siempre es lo mismo, hay tormenta, va a haber bendición. Entonces uno, cuando ya tienes esa experiencia, disfrutas el estar enterrado. Así es. Y Pastor Abe, ¿usted ha pasado alguna vez por eso? Sí, pasamos nosotros por problemas matrimoniales y ahí fue donde yo me sentí totalmente enterrada, porque los primeros años era como nuestro matrimonio perfecto, un sueño, y luego cuando comenzó la realidad de los problemas, ahí fue donde sentí, no, esto no puede estar pasándome a mí, a nosotros, ¿verdad? No puede ser, y me sentí enterrada, me sentí que me estaba muriendo. Y entendí ahora que Pastor Abe lo mencionó, eso, lo que estaba hablando, dije, realmente me sentía muerta, me sentía enterrada, me sentía, sí, bajo tierra. Pero leí un versículo que dice que si el grano, la semilla, no se muere, no da fruto, dice, se queda sola. Dice, pero si se muere, va a traer mucho fruto. Entonces, fue bueno esa temporada, pero fue muy dolorosa, sí, la verdad, llanto y de todo un poco. Y siguiendo en ese tema, mi siguiente pregunta era que cuando estás enterrado, y estás plantado, no nomás enterrado, uno empieza a echar raíces, ¿verdad? Uno empieza a echar raíces, pero ¿cuál es el proceso? Especialmente ustedes como ya eran pastores y como personas, padres, ¿cómo sabes cómo sacar esas raíces? ¿Y qué significan raíces? Líderes, familiares, amigos, en tu experiencia, ¿qué fue esas raíces? Esas vivencias para mí fueron poder entender realmente donde Dios nos estaba posicionando realmente, porque antes de eso no puedes entender a la gente realmente con corazón. O sea, dices que entiendes, pero como no has estado ahí, el entendimiento es nada más como muy leve, pero cuando ya lo entiendes de corazón, que sabes, oh, my God, ahí me estaba muriendo, y miras a una mujer que viene con ese dolor, entonces entendí que esa temporada Dios me estaba preparando, Dios me estaba poniendo en mi corazón ese entendimiento realmente para entender a otros y para poder apoyar y ayudar a otros. Entonces, esas fueron las raíces que fueron creciendo. Y yo creo que, te voy a decir, Paco, lo que puedes ver para arriba o para afuera es bien pequeño, pero lo que está para adentro es bien grande, porque hemos pasado muchos procesos y yo sé que hay mucho crecimiento hacia abajo. Así es. Entonces, algún día se va a mirar el fruto, ¿verdad? Sí, sí, sí. De lo que está plantado hacia abajo, porque bastante hay de raíz. Y yo creo que ahí es donde está Dios, ¿no? En las dificultades, Él es el que crece la raíz. Y el fruto es para compartir con la gente, el fruto es para que las familias y los ministerios crezcan. Y Fabián, de este lado, quería preguntarte, hablando de cuando estuviste transatemporada en ese trabajo, Pastor ya le preguntó, ¿cuánto tiempo necesitas estar plantado? ¿Tú tienes en tu mente un tiempo que dices, no, pues el trabajo le doy dos, tres meses, es verdad, yo me imagino, y si no, pues me regreso? Sí, sí, sí. ¿Cuál fue tu experiencia en eso? O sea, llegué y primer día yo ya quería llorar. O sea, la primera hora que me dan es agáchate, tirarte al piso y recoge esas cosas que están ahí. ¡Oh! 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 ¡Fuga! Oye, ya casi meto mis dos semanas y ni las iba a durar, ¿no? Sí, yo me hubiera ido. No, lo que hice en ese momento fue pedir permiso para ir al baño y literal me puse a llorar en el baño. Estuve ahí como diez minutos y regresé, lo hice, en esos diez minutos le marcé a mi mamá, y Dios es grande y usa a todas las personas. Mi mamá me dijo, sal, aguanta, porque quizás en este momento estés hasta abajo, pero Dios estaba posicionado en un momento en el lugar donde tú tienes que estar. Solamente tienes que confiar, pero tú tienes que hacer tu parte y tienes que hacer el trabajo. Yo dije en mi mente, amá dos meses, amá máximo medio año, y pues tú lo dijiste, ¿no? Tenemos que estar ahí el tiempo que tenemos que estar ahí, que Dios nos quiera estar ahí, que estemos ahí. En mi caso fue un año y medio. Entonces fueron 18 meses en los que fue con sudor, sangre, lágrimas, a base de esfuerzo, pero aprendí muchísimo, conocí muchísimas personas, conocí hombres en todo tipo de condiciones, corazones quebrantados, corazones endurecidos, y eso me ayudó a mí a comprender mejor el corazón del hombre y al final a poder caminar en autoridad en ese lugar. Ya me estaban dando proyectos para yo dirigirlos, y decía, ellos me están siguiendo, o sea, son ex convictos, son personas que tienen 20 años de experiencia haciendo esto, y yo soy un chamaco que tiene apenas año y medio aquí y me están siguiendo. Dios mío, eres grande. Te había puesto por una razón específica. Un año y medio duraste. Año y medio. Y ya, se lo va. Aprendí el inglés, por fe apliqué para la universidad, y nos vamos. Se hizo. Se hizo. Y entraste a la universidad aquí. Así es. Wow, súper, súper testimonio, me encanta. Y Pastor José Manuel, así para salir del tema de estar plantado, ¿cómo puede alguien, como Pastor te pregunto, también porque de repente uno no sabe la respuesta, ¿cómo puedes diferenciar entre ser plantado y estar enterrado? Porque Pastor Abe está explicando que muchas veces de que vamos a estar bajo tierra, vamos a estar bajo tierra, pero muchas personas sienten como que estás enterrado en vida y ya se acabó todo, o de repente si estás plantado y tienes esas raíces, esa es la diferencia. ¿Cómo puede uno encontrar esa diferencia? Sí. Fíjate que sí, hay una grande diferencia, porque una cosa es estar enterrado y quedarte allí, y no significa que el estar enterrado vas a dar fruto, pero el estar plantado, sí. La diferencia entre estar enterrado y estar plantado es de que cuando una planta, por decir así, yo sí me pongo atrás de la casa, enfrente de la casa, en la yarda, lo que sea, y yo le estoy buscando una tierrita para poder, por ejemplo, de chiles, es decir así, yo estoy esperanzado a que va a salir chile, tarde que temprano. Entonces, Dios nos planta a nosotros y nosotros abrimos nuestro corazón para ser plantados. Dios está pensando y creyendo en que nosotros le vamos a rendir un fruto. Sí, sí, sí. Entonces, cuando Dios nos planta a nosotros en su casa, por ejemplo, en el ministerio, por ejemplo, en nuestra vida espiritual, en la familia, etcétera, estamos esperando a hacer un cambio. Y cuando una persona sí es plantada, las raíces se profundizan y hay una esperanza de que un día va a brotar. Pero muchas de las veces, cuando la diferencia hace de que una persona está solamente enterrada, no tiene que ser que de frutos todo el tiempo, porque hay gente que está, y ahí se queda. Sí. Ahí se queda. Estancados. Y más cuando no es buena tierra, y quejándose, y esto, y el otro. ¿Dónde va a estar el fruto? Es que todo el tiempo estuvo enterrado solamente. Así es. No, guau. Pues sí, es importante, ¿verdad? Estar plantado. Y yo creo que estar plantado, pues tiene que ver con lo que le echa. Sérdenes del agua, los amigos, amistades, relaciones, la iglesia, estar aquí. Y pasando a los tres puntos del pastor A que nos dio, fueron tres pensamientos sobre cómo estar plantado. Y quería preguntarle a la pastora Sonia. El primer punto se llama, planea ganar desde adentro. Y en el versículo dice, seremos como árboles plantados junto al río. Muchas veces, aquí estamos en la iglesia y conocemos líderes y pastores, ustedes dicen que tienen aquí 16 años. Pero, ¿cómo fue pastora Sonia? Al año uno, cuando recién te plantaste, ¿cómo era tu vida, tu experiencia? ¿Cómo te plantaste junto al río? Y como ahorita conocemos pastoras en alabanza, ofrendas, siempre feliz, siempre contenta. Pero, ¿cómo fue el principio? En un inicio. Fíjate, ahorita que dices eso, así, bien feliz, toda feliz. Yo llegué así con una cara que, la verdad, siempre de tristeza, ¿no? De amargada. Y me recuerdo, pastora Marianne fue mi mentora y mi líder. Ajá. Wow. Y la verdad que yo sí decidí, o sea, en cuanto llegué, mire, Dios está en este lugar. Yo dije, aquí nos plantamos, aquí está Dios. Porque Dios nos habló así bien pronto. El primer día de servicio, sentí, Dios me habló directamente. Entonces, yo dije, este es un buen lugar para traer, para que mi familia esté. Y le dije a mi esposo, él no vino ese día. Yo le dije, tenemos que estar ahí. Esa es una buena casa. Ahí está la presencia de Dios, le dije. Y sí, o sea, decidimos meternos a clases, a todo lo que nos aconsejaban aquí. Clases de matrimonios, ahí vamos. Clases de crecimiento, de discipulado, nos metimos. Todo lo que podíamos tomar, toda esa vitamina, toda esa nutrición, la tomamos, Paco. O sea, de verdad. O sea, todo lo que nos podían hacer esto, lo hacía. Ser honestos con mis líderes. Ser honesta, platicar mis cosas, dejar que me aconsejara, ¿verdad? A veces con el temor de que, híjole, si sabe todo esto de mí, no sé qué va a pensar, ya no me va a querer, ¿no? Le van a decir de todo, o le van a decir a todos. Sí, no, no, no. Pero todo lo contrario, yo me acuerdo, siempre recuerdo esto y lo digo como testimonio, ¿verdad? Ella siempre declaraba. Pastora María me decía, tú vas a hacer una bendición, mija. Dios te ha puesto aquí con un propósito. Vas a hacer una bendición para las mujeres y esto y lo otro. Y yo decía, le acabo de decir las cosas que estoy pensando. De dónde vengo, ¿verdad? Y todo lo que ando haciendo todavía, porque todavía andaba, pero bien mal. ¿Cuando llegaron, no eran cristianos? Conocíamos, pero estábamos alejados completamente de Dios. Estábamos alejados y yo estaba enojada con Dios, enojada con mi esposo, enojada con mi mamá y mi papá. O sea, estaba, traía mucha amargura. Y fue muy bonito encontrar un lugar donde me amaron. Me amaron, me aceptaron, así como venía, ¿verdad? No esperaba que me mirara muy feliz para amarme o que me mirara ya como un arbolito, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba como una semilla y no sé, que no se le miraba futuro. Sí, pues la semilla es muy diferente a cuando tienes el fruto. Gente declaró sobre mi vida. Y lo que hicimos fue meternos en todo lo que nos aconsejaron, clases todas. Súper. Y Pastor José Manuel, en ese mismo punto, le quería preguntar, ¿alguna vez dependiste de alguna otra fuente que no hubiera sido Dios? Y yo creo que es una pregunta muy personal y no ocupo muchos detalles, pero de repente dependemos del trabajo o de familias, ¿entiendes? Y cuando reciente plantas que dice el río es Dios, ¿alguna vez tuviste otra área que tú decías, ¿sabes qué? Yo mejor acá que en la iglesia. Fíjate que solamente se me vino a la mente en una ocasión, sí se me vino a la mente, te voy a ser bien honesto, porque cuando nosotros veníamos de Tijuana y veníamos con todos estos problemas, llegó un momento en que sí yo tuve ese pensamiento, quizá buscar otra fuente, ¿no? Sí. Porque ya veníamos con todo esto destrozo en el corazón y muchas cosas que traíamos que hasta de una vez Dios trató conmigo porque pensé yo de esa manera. Y fue cuando Dios trató conmigo y Dios me dijo, tú no vas a poder por ningún lado más que solamente en esta fuente. Que soy yo. Pero sí se me ha venido a la mente y solamente, no te tengo que decir que habían cosas que yo quería hacer, simplemente alejarme de Dios. Porque estaba lastimado. Y estaba yo de una manera alejado de Dios y en su presencia, y yo no sentía su presencia. Y yo decía, bueno Dios, pues te voy a dejar. Esa era mi única, mi refugio en qué, en solo no ir a la iglesia, no leer la Biblia, en mí mismo, en de que yo soy. Enterrarme. Enterrarse, wow. Exactamente. No plantarse. Enterrarme, no plantarme. Hasta que llegó Dios y me trató. Aquí llegamos y fue donde Dios me habló y precisamente este tema fue donde Dios, fue el primer tema que Dios nos trató a nosotros, el plantarnos a la casa. Wow. Y aquí fue donde lo aprendimos. Y eso fue lo primero que aprendimos. Y fue lo que, y fue, pum, florecí. Porque créeme que estos 16 años, créeme que han habido otras fuentes. Sí. Pero siempre le hemos dicho, no, porque Dios nos dijo, te quiero plantar en mi casa y quiero que te plantes en mi casa. Y aquí, y es donde Dios nos dijo, te voy a bendecir aquí, te voy a dar aquí y aquí te voy a prosperar. Y de aquí no me quito ni loco. Así es. Porque aquí ya he hecho raíces. Y los vemos, los vemos muy contentos en el stage, cantando y todo. Y wow, yo quiero el CD, yo quiero el CD, que salga el fruto. Yo quiero el CD. Ahí tengo un hijito, un bebito que nació en la cuarentena, pero después. Ahí viene. Ahí viene. Aquí les ponemos el link. El link. Sí, ¿no? Fabián, punto número dos, platicó Pastor Abe de planea nunca rendirte. Y yo creo que está quedando como anillo al dedo esta conversación, como con sus experiencias. Y respaldado por el versículo, dice, darás fruto en cada temporada y tus hojas nunca se marchitarán. En ese tiempo que estabas tú ya enterrado, ya estabas viniendo a la iglesia aquí. Ya. Ya estabas. ¿Cómo sentías ir al trabajo y sentirte así como súper derrotado y tener que venir y ser líder y servir? ¿Cuál era esa súper diferencia? Los dos lados de Fabián. Sí. Yo estaba trabajando en ese tiempo para todavía meterle más al violín, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba trabajando de lunes a domingo. Wow. Trabajaba de lunes a viernes en los barcos y sábado y domingo trabajaba en un café en Imperial Beach. Wow. Y todos los días me levantaba a las cuatro de la mañana. ¿Recomendado el café? No. Sí, el café está súper recomendado. Luego les pasamos el link por ahí. Se llama Home Coffee. Se llama Home Coffee. Está súper bueno. Vénganse todos. El otro link en la página de Fabián. En comercial. Pero yo me acuerdo mucho que era una super presión. En la semana era una super presión porque era acabando de trabajar, corre a la escuela, acabando la escuela, córrele a dormir o a hacer tarea porque al día siguiente hay que levantarse otra vez a las cuatro y todo vuelve a empezar, vuelve a empezar el trajín. Pero llegaba el domingo y aún cuando estaba en el trabajo, yo sabía que se iba a terminar. Yo sabía que el trabajo iba a salir a la una, dos de la tarde y después era el Día del Señor. Y no es que toda mi vida fue así, porque no toda mi vida fue así, pero en ese momento así me di cuenta que comencé yo a echar mi raíz. Porque ya veía el domingo y el domingo siempre para mí fue un día de estrés porque después del domingo sigue el lunes. Y el lunes viene el trabajo o la escuela o todo lo que hay que hacer en la semana. Pero era domingo y el domingo ya se veía distinto. En el domingo vi un componente extra que era venir al servicio, venir a lavar. Entonces, durante la semana lo que intentaba hacer es contagiar la vibra el domingo y extenderla el lunes, extenderla el martes. Si podía llegar pateando el tanque el miércoles, porque cuando teníamos los servicios entre semana, el jueves, eso era como oxígeno puro para mí. Porque me recargaba la pila y el tanque otra vez. Y entonces, poco a poco, el mood del domingo se convirtió en el mood de toda la semana. Pero no pasó de la noche a la mañana, fue un proceso. Y de hecho, esa era mi pregunta que seguía. Era, ¿cómo sabes en ese proceso que estás dando fruto? Muchas veces la gente va y va y va y quiere dar fruto, ¿verdad? Pero dices, pues no estoy viendo nada. Y más bien, tú lo explicaste. El fruto fue de que cada semana tenías más paz, tenías gozo, estabas compartiendo. Y te quería preguntar aquí, en tu ministerio, ¿qué ministerio sirve esto aquí en la iglesia? Pues, en este momento, el ministerio donde estoy concentrado es en mi grupo de familia, con los jóvenes que dirijo. En un momento estuve junto con Pastor, aquí en la alabanza, pegándole a los brincos aquí en el stage. Oh, la patada, la patada. Sí, sí, la patada de Júbilo. Es trading, sí, es compañía. Sí, 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 ya está registrada, patentada. Me recuerda acá a los tipos de los hardcore bands que tiran así. ¿De ahí viene o no? De ahí viene, sí, sí. Yo de los loquitos que estaba en downtown Tijuana, tirando golpes con las bandas. Sí, sí, sí. Esa era nuestra onda. Sin decir mucho, Pastor Abel, encantaba ir. Íbamos antes de la iglesia. Y él tiraba, se sentaba unas marometas, pero bueno, me recordaba, me recordaba. Muy bien. Y en tu grupo de familia, ¿cómo empartes ese fruto que tú tienes? ¿Cómo lo proyectas a los muchachos? Porque yo veo que tu grupo de familia crece mucho, los chicos son bien, están súper involucrados. Platícanos un poquito de ellos. Pues, mira, la verdad es que al principio yo no quería el grupo de familia. Le huía la responsabilidad, le corrí porque lo sentí como una súper responsabilidad, como volver a cargar el peso encima. Antes de la iglesia yo dirigía a los jóvenes al mal. Y es mucho más fácil que tratar de dirigirlos al bien, porque el mal, pues casi, casi cuando eres joven te vende solo, ¿no? O sea, tú vas caminando solito. Pero traértelos al bien es un show completamente distinto. Entonces, lo que empecé a hacer es hacer actividades outdoor, hacer algo distinto, hacer algo distinto. Pero como yo quisiera que me llegaran, esa era la manera y el approach que yo tenía con ellos. O sea, yo al principio llegaba y le decía, ¿sabes qué? Mira, yo soy un líder aquí, pero yo no me presento. Y a mí no me importa el hecho de que yo soy el líder y tú no eres el líder. Porque yo quiero que tú me platiques tu historia. Porque yo tengo una historia y yo quiero saber cuál es tu historia. Yo quiero saber lo que te duele. Yo quiero saber de dónde sangras. Y yo quiero saber cómo te puedo ayudar a sanar. Cómo te puedo dar un poquito de lo mucho que me ha dado Dios para que te intereses y te conectes tú a la fuente. Así es. Sí, algo que he aprendido mucho de Pastor Abe, cuando platico mucho de grupos de familia, no sé si no lo has escuchado, que dice un grupo de familia no es para que escuchen al líder, es para que escuchemos a la gente. A la gente. Y eso me encanta. Así es. Eso me encanta. Ustedes también por muchos años han impartido con gente. ¿Ustedes cómo comparten esos frutos con ellos? Algo, digo, algo muy básico simplemente, pero ¿qué es lo que más les gusta de compartir con la comunidad? Pues fíjate que más que nada lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros siempre les decimos a ellos, no somos perfectos, pero sí somos gente que nos gusta la honestidad. Y estamos tratando nosotros de ser honestos con ellos, compartir testimonio, amándolos, abrazándolos de esa manera. Entonces, para mí es lo mejor, es el mejor testimonio que pueda una persona llegar necesitada en un grupo y que poder ser atendida, entendida, que se ore por esa persona, que se arrope y verdaderamente dar testimonio de lo que solamente Dios hace con uno. Y para mí eso es lo máximo. Así es. Sí, algo que hacemos en nuestro grupo es amar a la gente. Eso es. Eso es. Nada más. Y escucharlos. Me encanta. Escuchar sus historias porque es como nos puede ayudar. Y también aprendemos mucho. Yo creo que, como decía Fabián, escuchándolos a ellos, más que nada, uno se llena de la energía como líder y empiezas a impartirles, impartirles. Y para terminar, el último punto era planear ser próspero. Y quería preguntarles a los pastores. Muchas veces las personas tienen una mala idea del gospel de prosperidad y que ser próspero no necesariamente, no queremos ser prósperos. Pero digo, queremos ser prósperos. Dios quiere que prosperemos, no quieres que demos frutos. Ustedes, ¿qué piensan de ser prósperos? ¿Y cómo animarías a alguien? Anímate a prosperar. Ser plantado crece y prospera. ¿Cómo se vería una prosperidad? Bonita. Pues yo pienso que, mira, la fidelidad tiene que ver mucho. Si ya te plantaste, pues no, ya dale ahí. Yo siempre he dicho cuando he dado testimonio de cuando yo empecé en las cosas de Dios, que empecé a los 14 años, que yo siempre tomé una decisión. Siempre puse el primer pie y después puse el otro pie. Es decir, vámonos. No estar con un pie aquí y otro pie acá, sino que yo sé que si voy a dar el segundo paso y me voy a afirmar, yo sé que viene lo que Dios ha prometido. Entonces, una persona que está plantada, por muchas razones, tiene que haber un resultado. Entonces, viene la bendición de Dios caminando con uno. Y la fidelidad de estar diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo me comprometo, porque como dice él, para atraer a los jóvenes al bien, tu vida propia, para atraerla al bien, te cuesta. Imagínate a la gente. Entonces, echar raíces, ser plantado, ser prosperado. O sea, Dios no te va a dejar nada más plantado. Tiene que haber una respuesta. Y de parte de Dios es bíblico que Él te va a prosperar en todas las áreas. Y yo sé que el fruto es donde vamos a mirar, de muchas formas, en la bendición de Dios, ser prosperado. Súper. Paco, hablando de ese tema, me gustó mucho algo que dijo Pastor Abe, que mucha gente planeamos para lo malo. Planeamos para cuando venga el mal, ¿no? No para cuando venga la prosperidad. Pues vino el COVID, todo el mundo estaba comprando rollos de papel. Me dejaron sin papel el Costco. Me dejaron sin papel las tiendas y todo así, ¿no? Pero no planeamos para prosperar. No planeamos. Pensamos como, no, aquí, aquí pobremente. Aquí Diosito, lo que Dios me dé. No, Dios quiere que nosotros seamos prósperos. Así es. Eso no es un mensaje que salió de Pastor Abe. Está en la palabra. Él quiere que seamos prosperados. Quiero que prosperes, dice, en todo, dice. Así como prospera tu alma. O sea, no nada más que seamos prósperos, que estamos dando fruto. Porque sí estamos dando fruto. No por emoción, por convicción. Lo estamos haciendo, ¿verdad? A veces no te sientes como que quieres hacerlo, pero por convicción. Dices, claro que lo voy a hacer, vámonos. Porque tienes esa convicción. Pero también en prosperar, no solamente dentro de la iglesia. Pero también en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo. ¿Verdad? Siempre dar la mía extra. Siempre tratar de crecer. ¿Verdad? Pasa uno años y dice uno, pues, ¿qué? ¿El idioma aquí? No, pues, claro que lo necesitas. Ponte a estudiar. Ponte algo. Algo para prosperar donde estás, en el sitio donde estás. Buscar qué es lo que vas a dejar a tus hijos. Qué es lo que vas a dejar al futuro. Todo eso. Dios quiere que seamos prósperos. Guau, me encanta. Me encanta. Y se nota, se nota con ustedes. Porque todos ustedes tienen trabajos. Todos ustedes le dedicaron el tiempo extra, como dices, la milla extra, para venir y compartir. Y eso se nota y esos son los frutos que tenemos, las bendiciones que damos. Y Fabián, ya para terminar, ¿cómo animarías a alguien en casa a que se plante aquí a la iglesia? Tú dices que tienes aquí tres años. Tres años. Tres años. ¿Cómo animarías a alguien que llegaría, como tú llegaste, sin saber, y que se plante? Yo creo que todo empieza por una decisión. Nosotros podemos hacer todas las invitaciones del mundo. Nosotros podemos alentarlo, salir con pancartas, pero nada de eso funciona si en nuestro corazón no existe la decisión. Tomamos la determinación y venimos y lo experimentamos. Yo simplemente decir, como me decía mi entrenador de box, danos tres semanas. Danos tres semanas, comprometete y ven esas tres semanas y vas a ver el cambio increíble de quién eras al principio de esas tres semanas. Además, el círculo de personas con el que te vas a rodear, la vibra que vas a sentir y cómo Dios te va a transformar en tres semanas. Y ya que ves el fruto en tres semanas, te vas a querer quedar toda la vida. Te vas a querer ir. Exactamente. Wow, me encanta. Pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. A un cafecito, un té. De nada, Paco. Ojalá vengamos otra vez, ¿no? Round two. Muy pronto. Claro que sí. Y para todos en casa, acompáñenos una vez más el próximo jueves a las 7 de la tarde y los domingos a la 1 p.m. Servicios en persona. Acompáñenos, conéctate en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Los esperamos. Iglesia, los amamos. Gracias.